Se han cumplido casi todas las asambleas en lo que tienen que ver las áreas administrativas. Eran a primera hora cada turno. En cuanto a la atención primera de la salud, sigue con la ocupación pacífica. Se concentran en la mañana de hoy donde van a deliberar sobre cómo van a hacer los pasos a ir en el caso de los contratados de salud del que se santearon. ¿Qué pasa en los dispensarios mientras tanto? Dispensarios que es la misma situación que la atención primera de la salud. Ocupación, atendiendo solamente a los guardias emergentes. Y bueno, hoy van a decidir cómo continúa el día de mañana y el lunes. ¿Qué cantidad de despidos hay, o mejor dicho, de no renovación de contratos? Siete sesantías. ¿De qué áreas? Tres del hospital infantil, uno de atención primera de la salud, dos del tribunal de faltas y uno de la habilitación E. ¿Qué debería pasar para que ustedes levanten las medidas? Ser reincorporados. Ser reincorporados inmediatamente a la municipalidad. ¿Son gente que tenían mucha antigüedad? Hay casos de hasta tres años y medio y el que menos tiene es un año y diez meses, algo así. A pesar que desde la municipalidad fundamentaron las sesantías diciendo que estos contratados no habían cumplido las expectativas laborales, el gremio pretende que sean reincorporados de manera inmediata. Han sido renovados sus contratos en varias oportunidades, quiere decir que ha sido probado su capacidad laboral. No es el primer contrato de esta gente en la municipalidad de Córdoba. Si la ha renovado es porque tiene capacidad laboral y si no debería irse el funcionario que se lo renovó sin el caso que no fuera así la capacidad laboral de ese trabajador. Lo que pasa es que estos son compañeros que participaron de la asamblea y entonces creemos que hay una persecución política gremial por lo cual ha originado estas sesantías. Gracias. 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 Gracias.